365 días, más de 8.760 horas de información. Hoy nuestros más de 64.000 seguidores en Facebook viven en el oriente de Antioquia. Hoy los más de 20.000 seguidores en Twitter se convierten en reporteros ciudadanos. Los paisajes y su gente se ven en Instagram. Más de 350.000 reproducciones en YouTube dan a conocer el oriente ante el mundo. Los medios comunitarios y virtuales se alían para informar los sucesos del territorio. Se llega con una nueva alternativa de hacer radio, con proyección y futuro. Gracias por vivir en el oriente antioqueño. Hoy la familia de mioriente.com les desea una feliz Navidad.